la edición de Garrick's Mod TTT la temática de los juegos es que uno de nosotros cuatro es un traidor y tiene que eliminar al resto sin que se vaya dando cuenta la temática de los juegos trata de que uno de nosotros cuatro es un traidor y tiene que eliminar al resto sin que se vaya dando cuenta me gusta la hueá, así no se puede a un negro miren lo que están haciendo con mi cuerpo miren no, 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 no en serio me gusta la osculia quédense maricones quédense maricones me cagaron ahora voy a cobrar re ancha hueón yo dije aquí la voy a hacer hueón, los voy a matar a todos quién sois vos, quién sois vos, identifícate el anemia hueón, vos sois siempre, vos sois traidor hueón traidor hueón ¿dónde estoy? oye déjame subir, hueón ahí está como que cuando se quedan callados más sospechosos los hueones confío yo estoy fumando pero hueón, no sé, 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 no sé esto es el anemia hueón viste es el anemia hueón es el anemia hueón es el anemia hueón es el anemia hueón alguien se le escucha a rotorno hueón va a ganar el anemia, va a ganar el anemia te gaste Jaime ah no, va a ganar el anemia no sé tengo miedo tengo miedo hay los vielos, huleados vamos a por huleados, hueón ese hueón es el anemia hueón es el anemia hueón oye obvio, hueón oye, ¿viste si era el anemia hueón? donde está el hueón hay mi no quedaste Jaime está en la caseta hueón ahí no hueón La otra, la otra, la otra, aquí está Julio Ahí está, weón No, este weón tiene pipa, weón Aguayanao, un shot, weón, si estáis lejos, weón Me dejó para la cagada Nooo, me mató Me morí No, pero salió, weón, en la primera Ven para acá Me cagó, weón Me cagaron, me quilombearon Y ya está Como se llama cuando pescan un cuerpo Y luego Weón, mi cuerpo está allá abajo Está acá abajo, flotando Pero, ¿cuál te has transformado? No puedo pasar Ni un respeto por el cuerpo del difunto Las pelotas Malditos traidores, weón Ustedes nacieron para ser traidores, ratas de mierda A ver, ¿quién es este? ¿Quién es este? El penetrado, Ralf el penetrado Ex guacho chico, hay que decirlo No, weón Mira, acá se transformó un triángulo Sale, po, weón No Che, tu madre, weón Che, tu madre, weón No Acá hay un duelo ¿Quién está peleando acá arriba? ¿Quién es este weón? Ah, era anemia Este weón es traidor De nuevo No pasa nada, weón Yo soy inocente Hay un weón que está calladito Ah, verdad Hay un weón que está calladito Ahí lo veo Está como muy concentrado tratando de matar a yo, culiao No, 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 no soy yo Está muy callado este weón Está como de weón, weón Míralo si se quiere, bro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver ahí a donde está la acción ¿A dónde están estas ratas, weón? Están en el faro ¿Ya mataste a Felipe? No Ahí está el... El Felipe salió corriendo No Estoy afuera de la caseta ¿Cuál de los dos, de todos los weónes será? Esta es la mejor vista que tengo La panorámica Ahí veo cómo se va acercando No, yo weón tiro mis fichas Que el traidor es la anemia, weón No pasa nada, weón Si, yo tiro las fichas Este weón, el traidor Eh... Nada, po, weón Nooo No era, weón No era el anemia, po, weón No era, po, weón Era el Felipe, weón Qué, a cinco de vida, po, weón Que culiado, weón Puta, no para agarrar las armas Oye, ¿cómo lo agarró, culiado? Con el... weón Lo... lo... con el... ¿Cómo se llama esta weón? Que gira la ruedita del mouse Tú... tú... vay cambiando el arma, weón Y ahí sale el nombre del arma que elegiste Si Abajo sale En la parte de... de abajo El lado derecho Como que podíais coger dos armas nomás, weón Si, pues la primaria y secundaria, weón Ah, no En serio, aquí en el agua Puta la weá Está armado, me pareció aquí Ahora sí Ahí está la... Oh, aquí, weón Aquí, weón Aquí, tengo el mouse, weón Oh... GG Ahí sí Ahí vivo Oh, estoy escuchando el tiro Oh, que me, wean me dispararon Ah, están todos culiados Concha de tu madre, wean Que macho Ah? No Que maricón, wean ¿Quién es el culiado? No, 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 no ¿Quién es el culiado? No, wean, no, 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 por qué Caché tu madre, wean ¿Quién es el culiado? Maricón, wean ¿Estás explicando? Cabros culiados, me cagaron, wean Me nervioso, wean Voy a tener que hacer una nueva estrategia, wean Para poder eliminar a estos weones Es simple, tenés que decir, yo no soy ¿Soy inocente? Ay, concha madre, amigas Yo no he sido Yo no fui ¿Qué armas agarré? Me ha hecho a tu, wean Una chata, wean ¿Torre, qué buena? No lo puedo agarrar, ¿qué? Confiémos en el... Anemí, anemí Confiémos Nooo Pero que igual te... No, perro, en serio, en serio, en serio, en serio En serio, en serio, en serio En serio, no, en serio, en serio Soy inocente, te lo juro Yo, bar, soy inocente Yo, bar, soy inocente Yo, bar, soy inocente Yo, bar, soy inocente Pero no le... Yo te lo juro No, es que en el Felipe no puedo confiar, no puedo confiar en el Felipe Tu eres inocente Si, eres inocente Puta la wea Es que Felipe no puedo confiar en ti Tu ADN rata me impide confiar en ti ¿Dónde estás? Ya vos, Jaime, weón Me buggeo galeta, po, weón ¿Quién está acá, weón? ¿Quién está ahí, weón? Soy yo, anemia, soy inocente, weón, maté al Felipe y yo era inocente Entonces, bueno, no soy inocente, no soy mal Uy, weón, ¿por qué no mueres? ¿Era inocente? El Brandon, weón Puta la wea, weón, maté a todos inocentes Puta, ¿cómo llegó hasta acá arriba ese culiao? No, no, me quedé sin bala, mentira Nos morimos los dos culiao No, me mató, me quedé sin bala, weón ¿Todavía no saben cómo agarrarlo? No, weón ¿Con el bastón magnético, weón? Ay, no saben cómo agarrarlo ¡Ooooooo! ¡Ojo! 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 ¡Ay! ¡No saben cómo agarrarlo! ¡Ooooo! ¡Eh! Lo único que está pensando mal es decir! ¡Ay! ¡Qué maraco! ¿Qué es ese sonido? ¡Soy abaricolado, culio! ¿Quién está acá? ¡Ay! ¡Mira! ¡El Felipe le gustó! ¡Ay! ¿Quién hace ese sonido? ¡Ay, abaricol! ¡Jajaja! ¡Guleador! ¡Ahora! ¡No! ¡Sue buen reporte el 2-1! ¡Anemia! ¡Anemia no! ¡No! ¿Vos? ¿Cacharon que tembló recién? ¡No! Hace rato, güey! ¡Tembló en la serena! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente, güey! ¡Inocente mis coco! ¡Jajaja! ¡Soy inocente, güey! ¡En serio! Si Puta cawea me buggeo en el la escalera No, este we me esta disparando Que churruano weo Sosa que weo Que churruano Que churruano Que gueno apuntándome Ese culeado de la neurima Este weo es Me quedes sin por favor Era este culeado, lo bate Eeeeh lo bate Como lo agarro? Quiero agarrarlo el culio Con el baltón metálico El magnético Puta aqui no hay armas weo Noo Ah, yo no soy Yo no soy No weo no, si todavia no parte Pero para que me seguís weo Por que eres vos Pero weo Me estas disparando ya weo Para estas 20 segundos ya me estas matando Me esta asegurando el chance Puta me quemo con estas antorchas Culeado weo Che tu madre weo Mire, me quemo de nuevo weo Ya cabrón, les digo enseguida que yo Jajaja Y la mataron Cachapo weo Asi de rata Un weo que lo aseguro Perdí en acción Jajaja Como no sabía puedo romper el vidrio Culeado Rata culeada weo Ni me Ni me Ni me preguntó Ni una wea Esa rata culeada voy a matarla Jajaja Es que esta es la anemia No, da igual A ver Quien sois vos Quien sois vos Identificate Identifrando Ya Yo este vuelvo a seguir Por que te mantiene pinta De ser De ser mal hechor Yachos Oes inocente loco Yo tambien weo No me maten weón Soy inocente No me maten weón Soy inocente Está entre Brandon Jerfelips Mira weón Esos dos culeado están muy callados No, no, no Quien es? Quien es este culeado? No, soy vos Puta la wea weón Quería pasar piole weón Jajaja jajajaja puta la wea we yo confio hay que pensar que eras vos porque te pusiste alla arriba yo estaba a caerme maldito traidor y usted maldito traidor no se como te va a mirar de la misma forma no es happy wea la wea jajaja ya no te voy no voy a poder ser mas tu tu soporte donde estan estos weones estan muy callados weones son muy sospechosos cuando se quedan callados cabros son demasiado evidentes weones ah weonados todavia no dicen weones pero se estan preparando para ser elegidos ya yo creo que esta arriba de la torre el feo culeado ese esta arriba de la torre ese weon es weon weones culeado soy inocente no weon esta matando gente el weon la mate quien es? quien es? yo no soy yo no soy yo no soy ah weonado igual quedan dos weon caigan se mates weon yo no el anemia si yo no se va a abrir jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja en el laberinto en el laberinto abajo esta abajo weon abajo el faro weon no abajo ahi weon esta bluffeando este weon esta bluffeando mira que juan se cayo anda para alla po weon cuidao jaime 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 me que juan el ane se quemo me que juan el ane se quemo aqui esta el culeo ah weon no te voy a quemar weon que mola esta po weon maldita rata esta igual que los mapuchos weon va a quemar el faro tambien no conchito madre me queme puta la wea me cago el weon ya anda para alla po weon anda dentro ahora se apago la wea pero esta arriba esta arriba weon maricon LONE maldito traidor weon y decia no si soy inocente y salia ahi clarita clarito weon ahi abajo ahi ahi decia inocente weon en 20 weon animaraco en tor me arrastro al gas me matare conchito madre yo me mori incendiaria por si acaso no esto va a tirar una ya ultima ronda esta es la ultima? ultima ronda conchito madre conchito madre que huea ya yo no soy weon ya yo no soy yo tampoco el felipe el felipe weon yo no soy weon el felipe fue el felipe el felipe el felipe el felipe el felipe yo no soy weon yo no soy weon yo no soy weon el felipe el felipe el felipe no soy weon no soy weon no soy weon el felipe 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 que esta donde esta? en la casetta al lado del portal se fue para abajo Para el IFRA No sabe que va a ser el primer Nah este buen Este buen ya tomo posición Cuidado, no se de quien es Brandon, a las 12 puntos No cacho el Brandon No No, no cacho wey Yo creo que si cacho Brandon, a las 6 Me cae de a mi wey Jajaja wey Casi se mata po wey Uh, oh no wey Si esta bueno con el minecraft el chip no es vida wey Con cual corrí wey, no aqui no se corre Parece que no se corren estas wey No Oh, 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 ahi esta pasando algo wey Voy a acercar la camera A ver, a ver Ahi esta, este man tiene sangre po wey Esta sangrando po wey Quedate quieto Felipe Si, pero wey, a ver tiene un chatrion, no lo va a matar ni cagando Si el Brandon se queda ahi, que tiene el Brandon? No, no, no tiene nada Hasta el inque puro subir wey Ah, me quemo Ohhhh, era la rata wey Golazo Veis que era el? Se la hizo, era la rata wey Felicitaciones señor Celebre tirándose para abajo Celebre tirándose para abajo Ah que wey Si, pero No hay que achar wey Hay dos portales en el infierno Si, pero La pregunta es a donde esta el otro? En el infierno? No te parece? Digo, pero donde esta el otro? Abajo parece en lo... Debajo el faro Jaime, donde esta ahi? Quien este weyon? Quien este? El rabioso, el Jaime Que yo no confio en Bopu weyon En serio? ¿Viste que el tiró le dame? Puta Culeado Che tu madre weyon Che tu madre weyon Che tu madre weyon Che tu madre Cuanto quedaste? Oye como lo pezco culeado? Con el baston? Como lo pezco guan? Con el baston guan? El magnetic Y con el click derecho Pero ahi como que me muevo Como que me dan convulsiones Nada, no me pasa nada culeado Ahi viene el anemia Puro pegarnos Che pasa feo culeado Che pasa con vos? Pagamos weyon Ojo le va violento wey Nooo Nooo Era el traidor culeado Nooo Era el traidor culeado Doe Ya aquí cortado Yeah Ya 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 Ya